Pues tú tienes una fundación contra el bullying, ¿no? Mira, no es que... empezó a sonar un poco... Mira, yo creía, es el año pasado, tengo una fundación que se llama Mauricio Islas, rescatando al ser, solo te queda despertar. ¿Qué tiene que ver mi fundación? Tiene que ver con las conductas autodestructivas. Está complejísimo eso, Mauricio. Sí, bueno, yo sé. ¿Qué te fumaste, ojí? Es que, mira, tiene que ver rescatar al ser de la parte del espíritu y del alma y de la mente. O sea, las conductas autodestructivas en un proceso de vida que yo... Yo descubrí en mi vida que yo era adicto a vivir mal. ¿Qué es adicto a vivir mal? Yo fui niño buleado, ¿no? ¿A poco? Claro. Bueno, yo nací en Santa María la Rivera. Entonces, tú imagínate... ¿Cómo Thalía? Mi hermana iba en el mismo salón que Thalía en el Tomás Alva Edison. Eran del grupo, eran muy buenas amigas. Thalía estuvo en mi casa cuando falleció su papá. O sea, hay relación de la zona. O sea, mi hermana iba en el mismo salón de ella, conocemos muy bien de la familia y todo. Bueno. Yo, en Santa María de la Rivera, era el niño de ojos claros en un barrio. Cuando salgo de Santa María de la Rivera, mi papá nos lleva a lo más verdes. Yo, en lo más verdes, era el niño de ojos claros que venía del barrio Santa María de la Rivera. Entonces, me bullying y... Antes era carrilla. Antes nos metían carrilla. No se llamaba bullying, ¿no? No era tan... Que estás guapísimo, dice Yadira Zamora. Muchas gracias, Yadira. Muchas gracias. Un beso. Que eres único. Ah, muchas gracias. Entonces... Que les ofrezca algo de tomar. ¿Quieren algo? ¿Qué quiere? ¿Por qué no ofrece? Yo tenía por ahí mi bebida allá afuera. Yo también tenía agüita. ¿Te dieron una bebida refrescante? Sí, una bebida refrescante muy parecida a la tuya. Ah, mira. ¿Tú quieres un agüita? Sí, yo tenía que agua también. Es que ella es sana. Sí, luego... Nosotros somos... Entonces, eso me parece interesantísimo, Mauricio, porque así hay mucha gente, y de pronto podría incluirme, que sí te haces adicta a vivir... Como perito en el alambre. A la adrenalina negativa, ¿no? No, no. Relaciones con... O sea, si no estás así de... O muy emocionado, o muy deprimido... Ajá, sí, sí, sí. Crees que no estás... Y entonces, obviamente... No hay punto... Yo crecí así. O sea, yo crecí con miedo a ir a la escuela, con miedo de ir a mi casa a decir a mis papás. Entonces, en el fútbol americano encontraba como una estabilidad en lo que hacía... Aquí está. Gracias. En lo que hacía... Viste que caballeroso, te dije. Muchas gracias. No, no, no. Con mucho gusto. Entonces, van pasando los tiempos. Falléce mi hermana cuando yo tenía 10 años, me dio a ser a mi papá a los 14. La otra etapa buena de mi vida fue cuando entro a estudiar actuación. Entonces, vuelve a haber como una estabilidad, porque ahí como sea, sacas como el fuano, como lo dice en el americano durante ocho años, fue en la actuación. Es catarsis. Entonces, luego en la actuación empiezas a trabajar, te empieza a ir bien y todo el rollo. Entonces, ya eso, ya te es cómodo otra vez. Entonces, tienes que estar viviendo al límite para sentir que estás vivo. Entonces, durante muchos años, pues, me boicoteaba, una serie de cosas, y me di cuenta que yo era adicto a vivir mal. Entonces, viví un proceso que se llama Egorreducción en Guadalajara, y llevo 10 años viviendo estable emocionalmente, sin estos picos. ¿Pero cómo fue este proceso? Pues, es un proceso donde yo me interné en un lugar en Guadalajara. ¿Ah, te internas? Sí, porque también con lo que pasó en Miami, de que cuando yo me fui de Televisa... ¿Te detuvieron algo? Bueno, sí, cuando yo salgo, yo me voy de Televisa por un asunto personal entre un ejecutivo y tu servidor, y me tuve que, bueno, tomé la decisión... ¿Era parte de la adicción? No, en ese momento, no. En ese momento, realmente, oye, yo estaba en una empresa donde le había dado tanto a esa empresa, y de repente me hacen una serie de comentarios, y me dan un trato que yo dije, oye, ¿cómo? Pero si yo vengo de Hacer Amor Real, vengo del manantial, o sea, ¿por qué me hablas así y me dices esto, no? Y entonces, pues dije, pues, ¿sabes qué? Pues creo que llegó el momento a tomar una decisión de buscar y emprender. Lo que pasa es que en ese momento me dijeron, vete. Y cuando yo me fui, conseguí trabajo en otro lado, luego ya no quisieron que me fuera, y entonces empezó el pleito. Ah, ok, ok. Entonces empezó una demanda fuertísima. Y entonces, bueno, viene esta aventura, me voy, y luego viene mi divorcio, luego dejo de ver unos meses a mi hija, y eso ya fue la caída fuerte del no entender qué me pasaba. Ahí ya tocaste fondo. Entonces pedí ayuda. Y la recibí, y porque te voy a decir, una conducta autodestructiva es la hipersensibilidad, somos hipersensibles. Lo que pasa es que si tú no controlas tu hipersensibilidad, ¿cómo vives? Así. Sí, no se puede. Entonces, yo estaba, estaba ya en la locura. Yo estuve siete horas encerrado en un clóset, Adela, loco. Yo sé lo que es estar loco siete horas en un clóset en Miami, en mi casa en Miami, desde la desesperación de ya no saber qué hacer. Me dio un ataque de pánico. Me dio un ataque de histeria. Entre el miedo, yo salía en una cajuela en mi coche, entre lo que pasaba, entre el que no entendía, lo que estaba pasando adentro de mi casa, mi hija, mi trabajo, México, tantas cosas, porque había, yo sabía que lo que estaba pasando no era lo que se decía. Pero tampoco puedes salir a correr a decirlo porque era un proceso legal, porque había una serie de cosas que los abogados te piden, todo el rollo, pero entonces yo me estaba, yo hipersensible y viviendo mal, y me dije, más mal que eso no se puede. Entonces ahí sí viví lo peor. ¡Qué fuerte! Claro. Entonces empecé un proceso de sanación que me ha llevado, o sea, yo después de diez años estoy hoy hablándolo, diciéndolo y dándome cuenta que hay mucha gente que vive igual que yo y que vive igual y y que no entiende necesariamente que es lo que le está pasando. Y entonces una conducta autodestructiva puede ser la típica, todo el mundo se va al alcohol, la droga, pero está la bulimia, hay otras adicciones que están creciendo mucho y que no las están tomando con mucha atención, la codependencia, el jugador compulsivo, ahorita con tanto casino y las maquinitas estas que hay en las tienditas en los barrios, ves a todos los chavos ahí metidos horas. En las tragamonedas. Entonces, atrás de eso está la hipersensibilidad, que es una enfermedad emocional, que tiene síntomas, padecimientos y por eso se detecta. Entonces, ahí es donde entra mi fundación, es ahí donde yo quiero poner centros de rehabilitación emocional, quitarle el nombre de centro. Pero con este mismo a terapia. Sí, claro, la que a mí me funcionó, yo no puedo ofrecer otra, hay muchas terapias a lo mejor. ¿En qué consiste esta? Pues la egorreducción consiste en, mira, entre más ego, más miedo, y ahí está el egocentrista, está el ególatra, está el de yo soy Juan Camaney, y está el que sales a la calle y se siente Dios, también es miedo a perder lo que tiene, y está lo que estamos muertos de miedo, que entonces de repente buscas personalidades o tratas de buscar una seguridad en algo para no sentir ese miedo de que yo fui niño guleado. O sea, hay diferentes, entonces hay un proceso que no puedo hablarlo mucho, después lo platicamos, porque si es como muy interno, no es el proceso que sirvió de adentro, que a mí me salvó la vida. ¿Y cuánto tiempo? Estuve como cinco meses. Ah, ok. Es un proceso de rehabilitación. ¿Y entras de manera voluntaria y sales de manera? Yo sí. ¿Cuándo ya estás listo? Yo sí entro de manera voluntaria. Lo que ya estoy listo. No, pues ellos saben, te van, y a medida, el mismo tratamiento lo recibe un alcohólico, un drogadicto, un codependiente, un bulímico, o sea, porque es un problema emocional, o sea, creo que lo que yo... Si todos estos trastornos tienen que ver con problemas emocionales. Ahora, en otros lugares tratan la adicción, yo por eso descubrí que mi problema es, yo era adicto a vivir mal y mi problema era emocional. Entonces, cuando tú tratas el problema que está atrás de tu adicción, es más fácil encontrar la solución, en mi caso. Pasa el origen. Entonces, yo de ahí, dije, bueno, tengo ganas de crear centros de rehabilitaciones emocionales donde puede ir cualquier gente. O sea, no necesitas... Hay gente que vive muy mal y no consume nada. Vete a jugar, haz algo, pero no vivas así. Entonces, de ahí viene esa parte de la fundación, por eso dice, rescatando al ser, solo te queda despertar. Está bonito, ¿no? Ese es el fondo, ¿no? Igual le quitamos el Mauricio Islas, pero... Cuando tocas fondo, pues es que... Y ahora tengo, pues, el ejemplo también de vida que tengo en mi familia, tengo mis hijos, bendito Dios, tengo trabajo. O sea, también viene esa otra parte que también estoy armando conferencias y pláticas donde con mi experiencia de vida te cuento lo malo y lo bueno de vivir un proceso donde el verdadero sacrificio tiene su verdadera recompensa, porque no es fácil. Pero el que le entra... Ahora, pasaste por un momento en el que todo parecía estar muy mal, ¿no? No, claro. O sea, y estaba, de hecho estaba. Sí, bueno, yo sabía que no iba a pasar de ahí. Hay que tenerla puesta. O sea, o tienes o no la puesta. Yo legalmente sabía que eso no iba a proceder, pero emocionalmente estabas juzgado, criticado. Ah, no, condenado. Por un lado. Ahora, por el otro lado, la gente fue amorosísima porque la gente que te conoce, la gente que sabe... O sea, fue un proceso bien duro porque gente que era amiga mía o creía que era amiga mía no estuvo. Y gente que tenía años de no ver, que me conoce toda la vida, regresaron a mi vida. Entonces, con el tiempo dices, no te pasa... Los de la Santa María de Rivera seguro regresaron. Regresaron. Dicen, ¿qué onda, brother? Pues sí. El barrio. No, te das cuenta cómo no hay proceso, o sea, no hay proceso que te toque vivir que no sea para enseñar. Más bien, depende de uno cuántas...